Buenas noches y felicidades para Zacapa, Zacapa tumbó en forma sorprendente por el marcador Ada Coatepeque, se repartieron, ya están casi socios ahí en la primera, en la Liga Nacional pasando de primera, 5 a 0, 5 a 0. Para mí, pensado en cuanto al marcador, pero acuérdense que contra San Pedro, venía con una carga de 4-0 en contra y ya se la habían quitado, eso sí, con una falla arbitral que en su momento para mí fue determinante. Pero ahora los gallos sustituyen a la serpiente, los gallos tuneros, porque los gallos chicanos fueron precisamente víctimas de esa recuperación del equipo de Erick González, así que los dos campeones de primera división que ambos suben a Liga Nacional son el de la apertura Coatepeque de la mano de Daniel Orlando Berta, ahora ya técnico de Aurora, y Erick González que estuvo toda la campaña y que había perdido la final ahí en la casa vecina, porque en este sentido, acuérdense que hoy se jugó en las victorias, y fue victoria así profunda y amplia de esa capa, en la anterior fue derrota dolorosa en su casa habitual de David Ordoñez Bartales. Luego de esta introducción, aparte de decirles que Ilga Zviatec venció a Kateri Mushova en la final de ayer de Roland Guerrero en tres sets, ganando el primero y el tercero, hoy vencía Eduardo Crudeli, que fue nuestro invitado, uno de nuestros dos invitados en el canal en la final del Mundial Sub-20, que partidazo. Y recordar a José Pablo, cuando estuvimos dándole hasta donde se pudiera, por cuestiones del tiempo, el resultado, ese set primero fue eterno, y según el detalle de Eduardo Crudeli, fue de 90 minutos, o sea que un partido de fútbol, uno tirando de un lado y el otro devolviendo del otro, hasta que se rompió con el tie-break. Después hubo un 6-3, y lo último fue en 7-5, entre tres sets, se quedó Casper Hood, que da la impresión de que pudiera ser como un Raymond Polidor en el Tour de Francia, segundo, 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 ahora no logra esa victoria consagratoria, y el señor Djokovic se distancia, fíjense este detalle, se distancia Rafa Nadal 23-22 en grandes, en el torneo en el que Nadal hizo su leyenda, ganando 14 de esos 22 que tiene de ganancia absoluta, y ahora no estando Nadal por la operación que, según sus médicos, le demandará de 5 a 6 meses en recuperar. Así que, el número uno de la historia, al momento, a ver si lo alcanza Nadal, porque está muy lastrado por las lesiones, y lo de Djokovic, que no pudo ni jugar en Australia, en Estados Unidos, por cuestiones de don COVID, y que él negándose a vacunar, sobre todo en Australia, que lo tuvieron confinado hasta que lo sacaron del país, bueno, ya está como el número uno. Y otro serbio, como Nicola Djokovic, podría consagrarse mañana campeón de la NBA, si su equipo en casa, volviendo a su casa, la formación de los núcleos de Denver es capaz de vencer por cuarta ocasión en la serie final al calor de Miami. Pero, José Pablo, saludándote, ¿qué le puedes compartir a la gente acá en Contacto Deportivo? La impresión que te ha dejado, te dejó la selección en su segunda aparición, primero en Estados Unidos, ahí en Pensilvania, ante Trinidad y Tomás, que otra vez terminó atracantándoselos de una manera que lo vas a explicar mejor, porque tuviste la oportunidad de observar el juego con todas sus particularidades. Un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos. Entonces, una vez más, aquí en Contacto Deportivo, pues, jugó Guatemala, jugó contra Trinidad y Tobago, y nuevamente la sensación fue mala. Este parecía que sería el partido más accesible para Guatemala. México, obviamente, es de un nivel superior, Costa Rica considero que también, y Venezuela, pues, podría ser similar, quizás, a Trinidad y Tobago, pero Trinidad y Tobago, en el papel, parecía el rival más accesible, y se perdió, la imagen no fue buena. Me parece que hay que hacer un análisis de qué es la situación que está pasando, porque tácticamente se había observado un muy buen nivel con México, a pesar del resultado, y ahora se observó una selección de Guatemala que le costaba retener el balón, que parecía que le quemaba, que tenía mucha imprecisión, que habían algunos jugadores que pasaron una mala noche, digámoslo así, o mala tarde, porque realmente el partido fue en horario de la tarde, ahí en Estados Unidos, y en este caso, pues, termina siendo Trinidad y Tobago que no brilló, que tampoco le vi yo un nivel ampliamente superior, de hecho, tengo hasta mis dudas, realmente tiene un nivel superior al nuestro, porque no le vi mucho, casi nada, le podría decir a esta selección de Trinidad y Tobago. Lo que sí es que lograron aprovechar el error, un penal más que claro, más que evidente, elocuente, por parte del caballo Morales, un centro por la izquierda, Gordillo se queda en la primera marca, el balón queda suelto, frente al guardameta está el jugador de Trinidad y Tobago, y la barrida a destiempo para únicamente bajarse al jugador, digámoslo así, de por parte del caballo Morales, y en este caso, bien marcado al penal, Freddy Pérez se va para la derecha, el penal va para la izquierda, y anotación de Trinidad y Tobago, y ha sido de lo poco, casi único, le podría decir que generó, que buscó la formación de Trinidad y Tobago, tampoco dominó mayor cosa en el partido, Guatemala tuvo los hilos conductores, pero sin sacarle provecho. En verdad preocupa mucho que no hay cuota de gol, no hay quien, hoy jugó con The Winter Bradley, que me parece que estuvo desconectado del partido, la buena participación que había tenido, el joven jugador misqueño, ya no dio la misma imagen, ahora ya no jugando. Esteban García. Esteban García, ya no jugando de punta, sino jugando por la banda, por el costado, en vez de Oscar Santis, el culapa por izquierda, y en este caso, él por derecha, no se vio igual, se vio mucho mejor, a mi parecer, en el partido con México jugando con versión de punta, no hubo oportunidad de observar a Rubio Rubín, tampoco Aarón Herrera, jugó Gerardo Gordillo en la zona defensiva, me parece, a mí no me gustó, para serle honesto, nada el que haya estado Jorge Aparicio, creo que no estuvo a la altura en el medio campo, mejoró el medio campo con el ingreso de Rodrigo Sarabia para la segunda mitad, lo del pelón Estía Roles creo que tampoco estuvo al nivel, deja ciertas dudas realmente, hoy no me gustó para nada, en este caso los laterales, por un lado el caballo Morales, que creo que se lo van a comer las redes sociales por la participación, principalmente por el penal, pero más allá del penal tampoco estuvo fino, hay que decirlo, y por el otro lado Estía Roles creo que no se vio bien, no se vio para nada, para nada bien la selección en ese sentido, y eso que Trinay Tobago no exigió mucho, imagínense que hubiera sido un rival que hubiera propuesto más, que hubiera puesto en verdad en aprietos a la zona defensiva, creo que ahí las falencias hubieron resaltado más a flor de piel, pero en general un partido chato, un partido aburrido para Guatemala, tácticamente no sé qué quisieron plantear, porque como le digo, la imprecisión fue lo que más resaltó a mi parecer, muy poca llegada, muy poco propuesta ofensiva, casi no se animaron a disparar, mucho menos a tener alguna jugada que uno pudiera catalogar de casi gol, ha sido escaso realmente, un disparo de García creo que fue por ahí lo único que se tuvo así real para poder considerar de gol y nada más en todo el partido, así que ahora habrá que, para mí, olvidarse de lo que pasó, porque hay que hacer forrón y cuenta nueva, y pensar y esperar en que se pueda ganar los dos partidos siguientes, porque si no, psicológicamente, ganar, pues por lo menos sacar un resultado favorable, Gustavo, es que si vamos, si jugamos cuatro y los cuatro los perdemos, no sé psicológicamente cómo pueda estar ese plantel, ese camerino, antes de disputar ya los torneos oficiales de la Copa Sí, hay que recordar que para ganar hay que hacer un gol, y por lo que te escucho y te escuché José Pablo, tuvieron más oportunidades contra México, con un rival potencialmente más difícil, y ahora se decreció en rendimiento individual y colectivo, y eso es mala seña, entonces dos partidos de a cero, ya se van apareciendo a muchas selecciones de diversas categorías, una que la bautizaron, que fue precisamente a Estados Unidos en la zona californiana, y la bautizaron en su momento, en el inicio de los ochenta, como la selección de a cero, porque perdió dos juegos y empató los otros dos, pero sin anotar en los cuatro partidos, y aún así clasificó para una segunda ronda, pero quedó de los sistemas, pero si preocupa, eso de ganarle a Costa Rica y ganarle a Venezuela, no es que sea una cosa utópica, pero sí en las actuales circunstancias tendría que ser una selección con la misma gente casi muy diferente. Pero otro tema de hoy, domingo José Pablo, yo tuve la oportunidad de comentar junto a invitados como Tomaso Alimeli y también como Eduardo Crudeli, la final del Mundial Sub-20 que se dedicó, pero con mejor fútbol, toda justicia, la selección nacional de Uruguay, que como lo van a ver ustedes ahí en la plantilla, ya inscribe su nombre, esta fue la edición veintitrés del certamen, nombre como campeón, el sexteto y palmarés más grande lo tiene Argentina con esa cantidad, luego Brasil con una menos, después Portugal con dos, y de ahí viene una serie de selecciones que se han comprobado una vez, ahora se suma la Uruguaya, ahí está la ucraniana que fue la anterior, está la Serbia, está también la respectiva de Inglaterra, la de España, la de Francia, que han sido monarcas en esa categoría, que es realmente una especie de trampolín hacia el fútbol ya superior, porque llegan incluso buena cantidad de jugadores que han comenzado a alternar en sus primeros equipos. Luciano Rodríguez, que estuvo al margen por expulsión y por el tipo de falta, suspendido dos juegos, número 19 de Uruguay, se convirtió con un cabezazo al minuto ya 84-85 en la frontera, en el anotador del gol que recibe Uruguay, pero que le estaba costando, pero de verdad, superar a Desplanches el buen guardameta, que fue considerado por los analistas de FIFA como el arquero del certamen. También Italia acaparó dos cosas importantes. En el caso de Casadei, el número 8, el goleador, con 7 goles en 6 juegos, se desapareció del partido. Y a Casadei lo nombraron por encima de Maturro y de Lee, uno de los coreanos, como el ganador del balón de oro, como el mejor jugador del certamen. Así que, pero no logró el título. Yo le pregunté a Tomás de Contento. No. No, quería la victoria. Y para concluir, ¿qué te parece eso? Que yo también se lo pregunté a nuestro común amigo. Sevilla, Roma, Europa League, campeón Sevilla. Primer italiano que se quedó al margen. West Ham United contra Fiorentina, Conference League, pues fuera, gana el West Ham. Ayer, pues fuimos compañeros ahí en Plaza Cubo, en la zona número 4, Manchester City 1, Inter 0, tercer italiano. Y ahora una cuarta por medida de ganar un título, Italia sub-20 caudica ante Uruguay. Según Tomás, siempre muy franco, muy honesto. Dijo, bueno, ya lo había dicho desde antes, que para el favorito Uruguay. Y sobre el juego, pues calificó como de verdad pegada a lo que ocurrió en el partido, como valedera y justa la victoria. Charrúa. Pero eso de Italia, cuatro finales y cuatro perdidas. No, es terrible. Para el fútbol italiano es muy malo, porque demuestra que no han tenido cómo finalizar, cómo concluir o rematar de mejor manera las competiciones en los torneos que por nivel han podido llegar ahí. Eso ha sido curioso. Es interesante cómo sí hay nivel o sí hay calidad para poder llegar hasta esa instancia, más no para poder ganar el título. Podría ser algo psicológico, porque también hay que entender que las finales no solo se juegan con calidad, sino también con la mente, ¿verdad? O sea, de poder estar bien metido en los partidos, estar a la altura de, y poder tener ese nivel en algún momento de competir con el rival. Creo que Italia le ha pasado a eso. Podría ser por ahí, porque curiosamente también creo que el no haber ido ya a los últimos dos mundiales, el no tener esa competición que usted sabe que es la más importante de todos los torneos, de todas las competiciones de fútbol, eso también pasa factura para un futbolista, porque todos los futbolistas en este caso desean, sueñan y se mueren por ir a una Copa del Mundo. Y es una experiencia, creo yo, que los termina hasta de formar a muchos jóvenes, a los que tienen oportunidad, en todo sentido, el vivir ese tipo de competiciones de torneos. Así que no sé si por ahí va. Lo cierto, Gustavo, es de que pues creo que hay que darle pesa a metodos italianos, porque una vez más quedaron fuera de otra final. Sí, son los múltiples subcampeones, prácticamente ahí con la Roma, con la Fiore, con el Inter y ahora con la propia selección sub-Inter. Tomás lo califica como un milagro, porque habiéndoles faltado 10 piezas de las consideradas normalmente y antes del setamen por el señor Nunciata, no se las dieron por diversas razones, sobre todo que supuestamente iban a competir. Uruguay no tuvo a uno de los Rodríguez, que no lo dio Real Madrid. Bueno, fue el campeón, justiciariamente se llamó Uruguay. Solo en un partido le hicieron goles, fueron tres, dos, tres con Inglaterra. De ahí a todos los rivales los dejó a cero, a seis rivales los dejó a cero, y le anotó los únicos dos goles que recibió un invicto equipo de Estados Unidos que iba de 4-4 a la hora de enfrentar, a la hora flamante campeón de esa, de verdad que, yo digo, cómo se puede jugar la final de un Mundial en un terreno de juego tan malo. Y ese fue, de verdad, yo diría, lo que no sería la rienda al pastel, sino todo lo contrario. Ese fue el gusano, el incordio, lo sucio, lo impensable, que una final de Mundial. Primero el partido, tercer lugar. Felicitaciones a que les van a Israel porque ganaron 3-1 a Corea. Pero después le dieron durísimo otra vez al terreno, en pésimas condiciones, en el estadio único de Armando Maradona, y ahí se coronó Uruguay. Así que muchas gracias y hasta mañana.